Fernando Balmés Pérez, presidente del INE en Yucatán, nos habla acerca de la distancia que los partidos políticos deben respetar para, durante el día de las elecciones, ubicar algún establecimiento y de igual forma el uso de la propaganda durante los comicios. Durante la jornada electoral existen restricciones para los propios partidos políticos. Una de ellas es que no tengan cercano a las casillas electorales ningún establecimiento, una cantidad de 50 metros cercanas a la casilla electoral. Es decir, que no haya propaganda de esos partidos cercana a las casillas. Pero también es importante resaltar que el propio Consejo General del INE ha decidido que ningún ciudadano puede asistir a votar con los colores de los partidos políticos, haciendo propaganda o influyendo en las decisiones de los demás ciudadanos. Por eso es importante que cuidemos que el día de la jornada electoral no vayamos a incurrir en un acto que sea propaganda electoral, porque tres días antes a la jornada electoral está totalmente vedado para todos los partidos, ciudadanos, autoridades, medios de comunicación y ciudadanos, dar alguna influencia para que se pueda decidir en forma anticipada por un partido político. Es decir, influir en las decisiones de los ciudadanos. Esto es importante que lo tomemos en cuenta y que vayamos a ejercer libremente nuestro voto, pero sin hacer actos proselitistas en favor de un candidato o partido político.